Bien, luego de estar ausente por más de un año en el mercado de capitales, el gobierno del presidente Ollantumal ha emitido una importante cantidad de bonos en el mercado internacional. Nos encontramos en este momento con el ministro de Economía para que nos detalle más a través de TV Perú sobre este importante anuncio económico. Sí, muchas gracias. Efectivamente, luego de estar ausentes en el mercado de capitales internacionales, el Perú ha hecho una importante emisión de bonos en el mercado internacional. Inicialmente hicimos una oferta esta mañana en el mercado de Nueva York por un monto de mil millones de dólares, reabriendo dos bonos, un bono global con vencimiento al año 50 y un bono soberano en soles con vencimiento al año 31. Luego de una mañana de transacciones, hemos recibido una demanda que supera siete veces la oferta y lo cual es notable, dadas las condiciones actuales de mercado. Y por otro lado, es la primera colocación que se hace en el año por parte de un mercado emergente en el mundo, bonos en moneda nacional. Lo que se va a colocar va a ser 600 millones equivalentes en soles con la reapertura del bono soberano 2031 y 500 millones de dólares con la reapertura del bono global que vence el año 50. Las tasas que hemos obtenido también son tasas por debajo de lo que se había esperado, son precios por encima de la par, son tasas muy importantes para el país y ratifica la confianza que se tiene en el manejo macroeconómico del país, especialmente en la coyuntura en la cual estamos viviendo. Yo quisiera nuevamente ratificar que la demanda ha excedido en más de siete veces, ha habido una demanda por parte de inversionistas nacionales y extranjeros y es la primera en el mundo que se logra colocar con éxito en moneda nacional. Ministro, de repente, para aclarar un poco más el panorama, ¿qué incide positivamente en la economía peruana, esta colocación de bonos? Yo creo que esto ratifica la confianza y el atractivo que tiene el Perú como una plaza muy atractiva para los inversionistas que combina una rentabilidad suficiente a un bajo riesgo. La emisión que hemos colocado supera las condiciones de emisores recientes como Brasil y como Colombia, que tienen un grado de inversión similar al nuestro y denota la buena percepción y el apetito de riesgo por papeles peruanos. También es importante destacar el hecho de la emisión de moneda local, lo cual es muy importante en una coyuntura en la cual ha habido una mayor aversión y una mayor demanda por dólares el hecho de que los inversionistas apuesten por endeudarse y tomar bonos a plazos largos, en soles, a plazos de 20 años. Yo creo que es una apuesta de los mercados por estas fortalezas que tiene el país, que no solamente son fortalezas macroeconómicas, que garantiza que el Perú es un país que paga sus compromisos, sino que es un país atractivo a la inversión, dado que muchos de los inversionistas que han entrado en esta emisión son inversionistas de largo plazo y que apuestan por el futuro de nuestro país. Esto de alguna manera está cerrando el círculo y da respaldo a las declaraciones hechas el día de hoy por el presidente de presentar al país como un país que da seguridad a las posibles inversiones que se puedan dar ahora, entonces. Por supuesto, esto es complementario al anunciado por el señor presidente de la República en el sentido de que esto es financiamiento para el Estado en una coyuntura particularmente difícil donde están los problemas en Europa, los problemas en el resto de los países industrializados y, repito, ratifica el interés de los inversionistas por las fortalezas y el atractivo que tiene nuestro país. Con esta emisión vamos a poder prefinanciar las necesidades que tenemos en el fisco para el año 2012 como repito, a plazos bastante largos y a tasas muy competitivas por debajo de lo que se había ofrecido inicialmente. Los detalles mismos se están en este momento cerrando en Nueva York y probablemente en algunas horas tengamos ya los rendimientos finales de estas dos importantes colocaciones de bonos que ha hecho la República del Perú el día de hoy. Muchísimas gracias, señor ministro. Gracias, señor presidente.